Yellowstone siempre ha sido un lugar muy activo, atrayendo a multitudes de turistas con sus impresionantes atracciones. Sin embargo, ahora hay una razón adicional para tener precaución al explorar este lugar. Si Yellowstone entra en erupción en su máximo nivel, conocido como Categoría 8, sería capaz de causar una devastación extrema en los Estados Unidos de América. El famoso físico Mishu Kaku acaba de anunciar que Yellowstone entrará en erupción en 2023, lo que podría llevar a una destrucción total. Acompáñanos mientras examinamos la situación actual de Yellowstone. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. No podemos comenzar un video sobre Yellowstone sin mencionar el impresionante gran cañón. El poderoso río Yellowstone ha moldeado este magnífico cañón que se extiende a lo largo de impresionantes 20 millas y se sumerge a profundidades de 1200 pies. Las cataratas inferiores son realmente impresionantes, con el río cayendo en cascada desde una altura de 308 pies, el doble de altura de las cataratas del Niágara. El impacto al chocar contra el suelo del cañón crea un espectáculo fascinante, con espuma y niebla disparándose a cientos de metros en el aire. Las rocas en la base de las cataratas siempre están mojadas, lo que da un vibrante musgo verde durante todo el año. El río fluye a lo largo de la espuma, revelando su verdadero color cristalino. La presencia de algas y musgo le da al agua un tono verde notable. Tampoco podemos olvidarnos de las aguas termales de Mamut. Aquí, la combinación única de minerales en el agua caliente y la piedra caliza ha dado lugar a un fenómeno geológico fascinante. A medida que el agua caliente desciende desde las profundidades de la tierra, disuelve el carbonato cálcico de las capas de caliza subterránea. El travertino, que es el carbonato cálcico disuelto, es transportado a la superficie por las aguas termales ascendentes, lo cual nos lleva a otra atracción destacada dentro del Parque Nacional, Yellowstone, la cuenca de Heyshire. Este lugar es como el tesoro de las maravillas geotérmicas, ya que alberga la mayor concentración de características geotérmicas en todo el parque. En el corazón de esta cuenca se encuentra el legendario geyser Hall Fartful, donde se puede presenciar el espectáculo de la erupción de un geyser. Este es definitivamente el lugar para estar si deseas presenciar tal maravilla. Además, el parque tiene el poder de predecir las erupciones, no solo de un geyser, sino de cinco grandes geyseres en esta asombrosa cuenca. Pero aquí está la sorpresa. Todas estas características geotérmicas poseen una fuerza ardiente y abrazadora. Yellowstone es conocido por su estrecha conexión con estas poderosas bestias de la naturaleza, que se pueden ver y sentir en todo el parque, añadiendo su encanto único. Sin embargo, adivinen qué. Hay algo nuevo y aterrador en desarrollo. En un laxo de tan solo 24 horas, el parque experimentó algo bastante desconcertante. Una gigantesca grieta de 100 pies de ancho apareció de la nada en Tetón. Y esto ha mantenido en alerta máxima a las autoridades del parque. Rápidamente se cerrará una gran sección del parque para llevar a cabo investigaciones urgentes con el objetivo de desentrañar el misterio y comprender lo que esto significa para el paisaje rodeado. Tetón no es ajeno a los volcanes debido a cuatro factores geológicos. Rocas duras y resistentes en el núcleo. Levantamiento vertical. La edad de la montaña y las fuerzas dinámicas de destrucción. Muchas otras montañas en Wyoming tienen rocas igualmente, cantidades duras en su núcleo, y la misma de levantamiento vertical. Pero se elevaron entre 50 y 60 millones de años y desde entonces han sido erosionadas. Por otro lado, los Tetón son la cordillera más joven de Wyoming, con menos de 10 millones de años, y por eso son tan impresionantes y no han sido erosionados. Pero lo que hace al Tetón tan especial, además de su edad, es que la mayoría de las rocas de esta cordillera se encuentran entre las más duras y menos porosas conocidas en todo el mundo. Como resultado, son resistentes a la desintegración mecánica causada por cambios de temperatura, hielo y agua. Estas rocas están compuestas de minerales que experimentan muy poco deterioro químico en el frío, clima de los Tetón, y la ausencia de capas débiles evita que las rocas resistentes colapsen por su propio peso. Por lo tanto, son capaces de mantener su forma durante mucho más tiempo que una cordillera promedio. Todas estas condiciones favorecen la conservación de paredes escarpadas y pináculos de roca, pero eso no significa que sean completamente irrompibles. Con el tiempo, grandes montones de rocas rotas conocidos como talus, cover de las laderas de todos los picos más altos, lo que deja claro que incluso las rocas más fuertes aquí se degradan con el tiempo. Sin embargo, eso no es lo único. La amplia variación de temperaturas diarias y anuales provoca la contracción y expansión de las partículas de roca, aumentando la tensión y deformación debido a los cambios repetidos de volumen. Por lo tanto, los tetones son extremadamente densos y eventualmente ceden ante las fuerzas de la temperatura, formando grietas. Algunas de estas grietas son pequeñas, pero otras pueden ser más grandes. La presencia de la fisura descubierta en el área de Tetón, donde las rocas son duras y resistentes, demuestra que incluso ellas no pueden resistir las fuerzas de la naturaleza para siempre. El agua que se filtra a lo largo de la superficie encuentra puntos débiles y se congela, expandiéndose y arrancando trozos de roca de la pared de la montaña. Este proceso, conocido como cuña de escarcha, eventualmente provoca que la loza se incline y caiga, y cuando esto ocurre, es cuando se produce el desastre. Esta lucha interminable entre dos fuerzas opuestas, la extrema dureza de la roca y la presencia de fuerzas que mueven los escombros de roca lejos de las montañas y las laderas más bajas, da como resultado un paisaje que es a la vez hermoso y peligroso. Cuando un trozo de roca se desprende de la pared de la montaña puede caer y rodar cientos o miles de metros, rompiéndose en pedazos al encontrar obstáculos en su camino. Todos estos fragmentos de roca encuentran su camino hacia el fondo del valle o la ladera, donde descansan probablemente antes de ser impulsados aún más lejos por la fuerza de la gravedad. Este proceso no es estático, ya que si los restos de roca se mezclan con nieve o se saturan de agua, pueden fluir lentamente, similar a un glaciar. De hecho, hay un glaciar de casi una milla de largo en el valle al norte de la nieve de Eagles Rest Pink. Las avalanchas también desempeñan un papel en el transporte gravitacional, llevando rocas sueltas y escombros desde las laderas de las montañas hasta los montones de talud debajo. Estas avalanchas dejan marcas visibles en las laderas, exponiendo nuevas superficies rocosas al agua y al hielo. No podemos olvidar el poder del agua corriente, que es otro agente que transporta los escombros de roca, especialmente durante las inundaciones devastadoras que pueden ocurrir en la primavera. Todo esto nos lleva de nuevo a la grieta en la zona de Tetón, donde los expertos han descubierto grietas en expansión en la roca y las están monitoreando de cerca en busca de cualquier señal de movimiento. Esto es especialmente importante, porque Yellowstone está experimentando una recarga en la actualidad, lo que significa que sus cámaras de magma se están llenando con roca fundida proveniente de las profundidades debajo de la corteza terrestre. Una vez que estas cámaras de magma se llenan hasta el borde, la forma de la Tierra podría entrar en erupción en cualquier momento, ya sea en cuestión de meses o incluso milenios después de una recarga de magma. La erupción ocurre cuando estas cámaras se rompen, liberando una asombrosa cantidad de magma hacia la atmósfera. Estamos hablando de hasta 240 millas cúbicas de roca volcánica explosiva llamada Riolita. Este tipo de roca es tan poderosa que puede atravesar fácilmente la corteza terrestre durante una erupción y es la clave del poder destructivo del volcán. Muchas gracias por ver el video. Recuerda darle like y suscribirte.